Este es el Rápido, que se escuche Por lo, por lo, se fue 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 Se marchó la palomita y me dejó Por lo, por lo, se fue 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 Se marchó la palomita Y me dejó La nueva autista solvera Pasión colombiana El universo de tus ojos me lo cuentan todo Te hablas Y me preguntas al oído Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras ¿Qué pasará mañana cuando No te hayas ido? ¿A quién voy a contar Apaga la luz? La noche está marchándose ya Si tú te vas Te diré Te plato la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos tendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Estás escuchando La neta El cotorreo Con tu amistad Néstor Juárez Y el chichichicho Me despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y la paloma de tu mano lo acaricia todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién voy a contarle que es de cien o lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué me voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué me voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Amén Amén Estás escuchando Estás escuchando La neta El cotorreo Con tu amiguísimo Lestor Juárez Y el Chicho Éxtasis Radio Y bueno, ya estamos de regreso Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen A través de Spreaker Los saluda su amiguísimo El abuelo Desde la neta El cotorreo Miquidísimo Néstor Fue para allá Fue a firmar los papeles Les dicen por ahí Estoy muy contento de saludarlos Acá desde la cabina de Itasis Radio Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen A través de Facebook A través de YouTube Y por supuesto a través de Twitter Mi queridísimo nietecito chulo precioso Ya está aquí Y qué es lo que nos tienes Mi queridísimo Chicho Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Muy buenas noches Estamos transmitiendo en vivo La neta del cotorreo Pues hoy mi queridísimo abuelo Traigo Traigo unas historias Que de niño Nos contaban nuestros abuelos Y son los duendes Los duendes Estuvimos investigando Toda la semana Y yo me di a la tarea De escribir todo Aquí lo tengo en un papelito Y voy a estar Hablando de los duendes De los duendes Unas personitas Muy, muy agradables Pero también muy malas Abuelo Bueno, pues también A mí me los contaban Mis abuelos También me contaban De esas historias De duendes Chicho Pues ha de haber sido Ha de haber sido Como en el año 2 Antes de Cristo Abuelo Pero no sé Yo estuve investigando Pero en ese año Todavía no había duendes Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Chicho? Yo estoy un poquito viejito Pero estoy todavía Actualizado Bueno, a ver Platícanos ¿Qué es lo que nos investigaste, Chicho? Bueno, los duendes Se les conocen Con distintos nombres Dependiendo del país De origen De precauns Goblins Pincies Gremlins Gonomos O trasgos Lo cierto es De que los duendes Terminó Que proviene De la expresión Duende O duen De casa O dueño De casa En referencia A su costumbre De comprometernse En los hogares Y encantarlos Han desfidado Desde hace siglos Por la mitología Popular Que los ha caracterizado Como seres De aspecto Humanoide De muy baja estatura Piel gris O verdosa Y que pueden tener Algún poder O tipo de Sobrenatural Abuelo Ay cabrón Entonces si Si eran los Si eran los duendes A mi me escondían Mis calcetines Chicho Yo pensé Que los calzones Abuelo Bueno Debido a su carácter Escurridizo Malicioso Y festivo Se les atribuyen Los seres Causantes De todo tipo De daños En el entorno Doméstico Cuando se les ocurre Visitar Una casa De ahí su predicción Por guardar O esconder joyas O dinero Hacerse Invisibles Echar cosas En los platos De las comidas Y perseguir Asustar a los niños De corta edad Abuelo Ah si me acuerdo Yo allá en mi pueblito Allá en mi pueblito Antes de cruzar Para acá Para el gabacho Se escuchaba Se escuchaba Por ahí Que había duendes Ahí en una laguna Por ahí En mi pueblito Que había duendes Y se les aparecían A las personas Y no se que tanto Chicho Y también La tradición irlandesa Cuenta que San Patricio El santo patrón De Irlanda Tras fundar Su primera iglesia Invitó a los paganos Celtas A convertirse Al cristianismo Los druidas Los sacerdotes Paganos De este país Temerosos Que la fe católica Se apoderara De toda la isla Habrían invocado A un grupo De duendes Para que fueran A la iglesia De San Patricio A cometer A cometer A cometer Todo tipo De tropeyas El santo Tras llegar Al templo Los expulsó Diciéndoles En nombre de Dios Todopoderoso Yo los expulso Espíritus impuros Cosa que finalmente Consiguió Desde entonces La imagen del santo Utilizada para Avientar esas criaturas De los hogares Y aquí viene Algo muy importante Mi abuelo Duendes En Chile Ahí es donde Más se agregan Los duendes Oh fíjate En el país De Chile O en Chile Es en el país De Chile Abuelo Por supuesto Dice así Una redacción Dice Nuestro país La presencia De duendes No ha pasado Inadvertida Hace unos años En el 2004 En los noticieros Se relataba el caso De una familia De una población Einstein En la comuna De Requenota Cuyos hijos pequeños Veían corretear Al menos una pareja De estos seres Que se divertían Cometiendo Toda clase De desórdenes Y travesuras Esto quedó grabado En un video Ahí chéquenlo En Youtube Un año antes En el 2003 En Arica Se reportó Que en una casa De dicha ciudad Los duendes Molestaban a los moradores Y los hacían Desaparecer joyas Y diversos objetos De valor Los duendes Suelen ser Sindicados Como expertos En la magia Adivinación Y además Ciencias ocultas Sin embargo Su magia Resulta eficaz Contra el que porte Un trébol De cuatro hojas Abuelo Oh pero para encontrar El trébol De cuatro hojas Chicho ¿Cómo le vamos a hacer Si solamente Yo he encontrado Tres Toda mi absurda vida He estado buscando El trébol De cuatro hojas Y nada Se me pega Bueno a lo mejor Porque los dinosaurios Se lo comieron Agüedo Hey Chicho Contrólate De verdad Yo he estado buscando El trébol De cuatro hojas Y no Así que entonces Por eso Los duendes Se ponen así De locos Y fíjese Abuelo Que además De ser Intolerantes A la imagen De San Patricio Se les podía matar Con hierro forjado Aunque también Se les atribuye Vulnerabilidad A la plata Al igual Que los Licántropos Sobre el origen De estas criaturas No existe Una explicación Clara Muchos estudios Solo afirman Que simplemente Son una réplica Imperfecta Otorcida del hombre Así como el nombre Es una réplica Imperfecta De Dios Así que Me estuve Esmerando Para leer Todo esto Para traer Todo esto De los duendes Y si conocen Por ahí Historias de duendes O historias Por ahí Sobrenaturales Déjenoslos A través del chat De Spreaker O a través Del messenger De Juárez Morales Néstor O de Néstor Juárez O en la página De Itas y Radio Por ahí Déjenosla Y nosotros Estaremos contándola Abuelo Bueno Así que ya lo saben Pues Una información Muy buena Mi chicho Ya te estás alivianando Ya te estás alivianando Desde que dejaste Las caguamas Y dejaste el alcohol Ya estás más alivianado Chicho Y eso es muy bueno Para nuestro programa Bueno pues esto fue El Chicho El Chicho Y sus historias Tenebrosas Cada sabadito Estarán escuchándolos aquí Como Ya estuvo Ya estuviste platicando Chicho De las momias Allá de Guanajuato De los fantasmas Allá en el metro De la Ciudad de México Muy impresionante Tus historias Chicho Pues ya la verdad Desde que Pues ya desde que Regresamos Con todo el punch Decía el guanguelo De Néstor Juárez Regresamos con todo Y estamos trabajando Para ustedes Público Así que No se hable más Vámonos con más música Guado ¿Qué es lo que nos tienes? Bueno Vámonos con más música Como ya lo dijo Mi nietecito Chulo Precioso Un fuerte abrazo Ahí a todas las personas Que nos escuchan A través de ETC Radio A través de la aplicación Súper divertida De Spreaker Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos escuchan A través de Facebook Vámonos con más música Ya lo dijo Mi nietecito Chulo Precioso Vámonos con más música Ya regresamos Ya viene Ya viene La Mona Licha Y también el guangulio De Néstor Juárez Que pues por ahí Fue a firmar los papeles Vámonos con esto Mi gentecita Y ya regresamos Tenemos estrenos Por parte de Tambores de Guerra No se despeguen Aquí en La Neta El Cotorreo Nice Show Estás escuchando La Neta El Cotorreo Con tu amiguísimo Néstor Juárez Y el Chichichicho Éxtasis Radio Sigue bailando Chiquilla Recuerdo Me jurabas amor Y todo Con el tiempo Cambió Ya fuiste Para